La Fuerza del Sur es presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos Gracias por ver el video 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 Y ahí lo que yo digo Si así de creativos somos para intentar progresar Hoy en día nosotros estaríamos así Y por algo se dice que Paraguay Es uno de los países con la gente más feliz del mundo Desparramando dólares Sí, cierto es Mucha creatividad Increíble Dependiendo para qué se use, buena o mala Pero somos creativos los paraguayos Sí Y vamos a estar diciendo A ver con cuál de mis Rolls Royce voy a trabajar hoy Ahí va Increíble Increíble Los muchachos guapísimos para con los memes El chipero en el Mundial Paraguay 2030 Todo tecnológico ya va a estar chipero para el Mundial 2030 Bueno, vamos a ir compartiendo los datos del tiempo en esta mañana Linda mañana en la ciudad de Encarnación Agradable No hace frío, no hace calor Temperatura de 19 grados El sol que está saliendo radiante en esta mañana La humedad 71% Los vientos del sur 10 kilómetros por hora La presión 1010.08 pascales Visibilidad 20 kilómetros ¿A qué? Adal tiró un dato ahí Sí De hoy en 8 jugamos contra Argentina Ojalá que estén motivados los muchachos Le vamos a ganar un a cero En serio Apuesto un asado Viernes inestable 24 de máxima 18 La mínima Sábado tendremos parcialmente nublado 21 grados La máxima 16 La mínima Domingo parcialmente nublado 24 de la máxima 14 de la mínima Lunes parcialmente nublado Con 27 de máxima 16 La mínima Martes parcialmente nublado Con 31 grados De máxima 21 grados La mínima Es más ¿Sabes quién va a meter el gol? ¿Quién? Espínola ¿Hack? Ese era el que nadie no le comentaba ¿Quién quería? ¿Eh? Adalberto no, nada que ver Dice No ¿A él todo el mundo le quiere? Dice Viene una nueva Ah, no, muy convocado No, yo soy pésima Viene una renovada Selección paraguaya Con Pero ya no se le puede convocar más a nadie No, estaba Espínola Ah, mañana sale la lista Pero Pero la otra vez estaba Espínola, Adalberto No, en esta vuelta Tiene que venir un poco Adal acá A ver De los nuevos 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 convocados Todo esperanzados con que vamos a tener una selección de élite con Garnero Y te dice aparece Espínola Y ya tenemos luego si ya estamos en el mundial Mañana se les convoca a los de la casa Dice Adalberto Ya tenemos mascota oficial El Yatibu Legalmente Podría ser la mascota oficial del mundial Sí ¿Cuál era la mascota siempre? ¿El pájaro Campana? No Sí, puede ser ¿El Tawá? Copa América Y para el 2030 ¿Quién sabe qué va a aparecer? ¿El Tirica estuvo en los juegos? Estuvo en los juegos Ode Sur Ode Sur Vayan tirando ideas Viendo el partido Italia-Alemania en cuartos Bueno Implica mucho esfuerzo también por parte del fútbol paraguayo Lograr poner al 100 No, es lo al 100% Al 1000% nuestros estadios Porque Claro Hoy hablamos de No, otro level ahora Hoy hablamos de los estadios que están ya en condiciones Regularmente en condiciones Cero porteños, defensores, el Chaco Se habla de la construcción del estadio de la Conmebol también Incluso sonaba el estadio Villalegre Claro En las encuestas aparecía Por eso te digo Se habló también de esa posibilidad Bueno, vamos a ver qué dice el tiempo Bueno, María de Aranda Hoy ¿Color o tuñal? O tuñal Muchísimas gracias A la familia de Glamour by Sandri Por este besito Súper cómodo Fresquito Elegante Para cualquier ocasión está especial Podés pasar por Glamour by Sandri Que están sobre Carlos Antonio López Entre Padre Kreuzer Y General Caballos Podés visitar su local O también podés visitar sus redes sociales Para enterarte de todas las novedades que están llegando en esta nueva temporada Y si que están las que no quieren usar así colores muy extravagantes en la primavera Igual también vas a encontrar opciones bien tranquis como estas Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Glamour by Sandri Y el agradecimiento también como siempre a toda la familia de Wempas Calzados Por los zapatos Estos estiletos bien cómodos que no te pueden faltar en color nude Muchísimas gracias a Wempas Calzados Ingresá a sus redes Hacen envíos a todo el país Muchísimas gracias Y como siempre también ayer estuve por Adara Beauty Spa Un masaje relajante Me hicieron así Viste esos masajes que decís Me lo merezco Bueno vos tenés que pasar también por Adara Están sobre la calle Antiquera Entre Villarrica y Tomás Romero Pereira Podés agendar tus turnos Ahora que se acerca el fin de semana Tienen también el servicio De maquillaje, manicura y pedicura Muchísimas gracias a la señora Pati González A Rocío y a Gaby Por la excelente atención de siempre Ya veníamos otro mensajero Para que nuestra gente vaya comunicándose con nosotros El reporte Desde donde nos acompañan Como le están pasando Como vamos avanzando Porque estamos en estos primeros días Si Y que rápidos primeros días del mes de octubre Volando Pero septiembre luego pasó demasiado rápido Y ya estamos prácticamente En la cuenta regresiva De las fiestas de fin de año También Incluso ya me contaron por ahí Que en algunos lugares Ya hay pan dulce, sidra Ya empiezan a haber lucecitas Octubre generalmente Ya empiezan a equiparse Todos los comercios Parecía lejano Pero estamos ahí a la vuelta de la esquina El especial de Navidad Es auspiciado por Red Pero es cierto Sí, así volando Voy a llorar Dice Silvia Pasa rápido el tiempo Este programa es auspiciado por Apoya el especial de Navidad Apoya el especial de Navidad Fernando Sócrates Sus salutaciones ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad, Sinti Ahí está No, este Muy grande Este golpea el corazoncito Sí Otro año ya se ha ido Marco Antonio Solí con los bookies Otro año ya se ha ido ¿Cuántas cosas? ¡Feliz Navidad! Sí Golpecito al corazón Toca al corazón Y este sí que ya Ella Coro de niños En la iglesia La copa Quiero saludar a todas Sí Disculpávena El momento de reflexión Sí, momento de reflexión Dale Fernando de Jomir Uñandela Paco Arube Clericón Justo ayer No, sí, ayer estaba escuchándole A una nutricionista Y decía Los que quieren llegar al verano 20, 24 Ahora ya se tienen que poner en regla Porque en diciembre No hay caso Cuesta Cuesta demasiado Y cierto es prácticamente Si vos querés estar así Más o menos Para el veranito O querés bajar unos kilitos Ahora es el momento Que tenés que cuidarte Dos meses por lo menos Porque en diciembre Nos vamos todito con la comida Bueno Noviembre empezamos Con el tema de Colaciones Acto de graduación Colación Y después ya empezamos Diciembre con el tema de Casamientos También hay muchos Casamientos Después empezamos Con el tema de Fiestas De diciembre Y ahí sí que ya nos vamos a Viajar Chao 2023 Así de rápido Pasa Bueno Bueno, vamos a ir compartiendo Más recomendaciones En esta mañana Tarea difícil Porque nos adelantamos Ya nos fuimos allá Por diciembre Voy a agradecer a la gente De Soho Mall También que nos acompaña Todos los días Avenida San Luque González De Santa Cruz Lindas propuestas Todos los días Para ir a ver Para conocer Y por supuesto Disfrutar de las opciones Sección liquidación Espectacular Espectacular Seleccionados Además con tus tarjetas De crédito Itaú ¿Eso fue ¿Eso fue un sarcasmo? No, no ¿O qué? No, no, no Tengo ¿Vos sabés qué? Una vez Una vez me ocupo Ver en vivo Ese tema ¿Cómo hacen así? Claro Pero Era un grupo reducido Pero estaban todos Haciendo en el escenario El bajista Pero rompen Toda su guitarra Y eso También No, pero en este caso No rompieron Pero en un momento dado Empezaron el momento frenético Y todos los que estaban Empezaban a hacer así El cabello Estaban a A chocarse Todo Es lindo Porque te contagia Vos estás mirando Así de repente Y José Maite Ya pues te preparas Yo no tenía el pelo largo Entonces no podía Pero es lindo Son cosas que De repente uno ve Y Si no sos de participar O no sos de Te sorprende Has sido participante De ese tipo de actividades Sorprende ¿Verdad? Sí Pero son mucha gente Que le gusta Aquí por ejemplo Hay mucha gente Que gusta este estilo de música Pero no sé si tienen Un lugar Donde se reúnen O de repente Se hace un tipo De concierto De ese tipo Pero a mí me ocupo Ya participar Una sola vez Pero es interesante Interesante Bueno Voy recomendándoles Que pasen por Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país También que nos acompaña Todos los días Con sus muy buenas opciones En esta ocasión Les quiero hablar Sobre Esta heladera Mida de 300 litros Solo 18 cuotas De 189.000 guaraníes Todos los productos Ahora podés llevar Sin entrega inicial Para disfrutar De una gran variedad En televisores Celulares Y heladeras Y también Lava ropas Aires Congeladores Parlantes Y mucho más 18 cuotas De 189.000 guaraníes En Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Para vos que estás Disfrutando De un rico mate O querés tomar Ya un rico Tereré Te quiero contar Que Agro Yerbatera Gabino Martínez SRL Te presenta Este nuevo producto Yerba mate Valle por A Elaborada Con la más alta Tecnología Que pasa por Un proceso De estacionamiento En el cual Adquiere sabor Y características Propias Inconfundibles Indicado Para los consumidores Con paladar exigente Que aprecian Saborear Un buen mate Para pedidos Y consultas Comunicate al número De teléfono Que aparece en pantalla O acercate Hasta el kilómetro 122 Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Paraguay Y también pasen Por Atlántica De inmuebles Porque ofrecen Un lugar magnífico Ahora es un nuevo Centro Urbano Aeropuerto Cuotas desde 490.000 guaraníes Tenés financiamiento En 130 meses Es una excelente Oportunidad Para invertir En tu futuro Y asegurar Un patrimonio Para vos Y tu familia Contactos Al 0982647442 Y en las redes Sociales Como Arroba Atlántica S A P Y Inversión En calidad Ahí está No rompió Su guitarra Ahí va a romper Seguía romper Pura mae No rompe Esa es la banda Kiss Kiss Ahí va a romper Ahora sí Sepárate Ay cuántos dolores Cuántos dólares Sale una guitarra Y rompen Pero es un clásico De sus conciertos Incluso Los artistas Los cantantes De Kiss Hasta llegaban A cortarse La lengua De tan así Locos Que se quedaban En el escenario Bueno Mirá Fíjate Generalmente Son artistas Que tienen sus O sea Que están O sea Que trabajan Con las marcas También ¿Verdad? Claro Y te tienen En el concierto Mismo Te tienen Cinco o seis Tipos de guitarra Sin problema No le hace nada Es parte del show Y un concierto Te cuesta Millones de dólares Bueno Cambiamos de tema Octubre Sí Octubre Era el mes Que estábamos Esperando todos Porque Ya Ya arranca nuestro curso Cómo se hace un noticiero La gente Está ansiosa Ya por tener Más novedades Saber Cuando Lo que van a empezar Los chicos A venir acá A invadir el canal Y va a ser Una fiesta Realmente De conocimiento De práctica El curso Cómo se hace un noticiero Que arranca este mes Y si vos Estás dudando todavía Ya no tenés que dudar Comunicate a estos números Que aparecen en pantalla Porque va a ser Un curso súper completo En donde vas a poder aprender Lo que es La preproducción Producción Postproducción También Realizar materiales En vivo Materiales en la calle Para redes sociales Un curso súper completo De cómo se hace un noticiero Y lo más importante De todo Es que esto está avalado También por la UniNorte Y no es necesario Contar Con el bachillerato Concluido Una carrera universitaria Nada de eso Es necesario Solamente tener ganas De asistir a este curso Y aprender muchísimo Atención ¿Qué hay? Novedades Atención 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 Dame pantalla Por favor Corrió Jorge No, no, no Voy a irme ¿Cuál es mi? ¿Dónde? Se me perdió Jorge ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy ansiosa Yo no sé Qué sorpresa Me trae Jorge hoy Bueno Mientras nosotros Estemos hablando acá Y hasta que nosotros Hablemos otra vez Del curso Si la gente llama Ahora Y dice Yo quiero ser parte Y dar sus datos 30% de descuento Con ganas de venir Justamente El señor Juan Carlos Había hablado Habíamos hablado Con la gente De UniNorte Ayer nos visitó La querida Rebeca Ramendi Rebeca dice Que cuando termine El curso Va a ser Peña Me encanta Así que Todo está todo Para que podamos Hacer una linda fiesta Pensando ya En que termine Estas jornadas De capacitaciones Muy interesantes Así que 30% de descuento Mientras estemos aquí Con el programa La gente se puede comunicar Y es una opción interesante También se están ofreciendo Paquetes Para la gente De diferentes O sea que Supongamos Hay un medio de comunicación Una radio Que día Nosotros queremos enviar A un grupo De 4 o 5 funcionarios O 2 o 3 funcionarios También se están ofreciendo Paquetes Así que aprovechen Es una excelente oportunidad Para que la gente Aprenda Cómo se hace un noticiero Y que podamos Nutrirnos Del conocimiento Que nos van a estar trayendo Las personas Que nos van a estar Acompañando Desde la capital Nosotros sumamos Lo que tenemos Aquí desde la ciudad De la encarnación Desde la parte técnica Y ellos nos traen Su conocimiento Ellos nos traen Su aporte Aporte internacional Como es el caso De don Juan Carlos Por su gran recorrido Ya también En los diferentes medios De la Argentina Y de tantos otros países Donde ya estuvo Hoy en día Como gerente de prensa Del sistema nacional De televisión C9N Para edición Sur TV también Y por supuesto El señor Juan Cáceres Troche Creo que es uno Uno de los referentes Hoy del periodismo joven Judith Golexa Va a estar también Mariano Mariano López Va a estar también Acompañándonos La señora Raquel Raquel Que es una Reconocidísima Docente universitaria Y una de las Destacadas Dentro de la producción Periodística A nivel nacional Todo este equipo Nos van a estar Acompañando Para este curso Así que aprovechen Tenemos Es 30% De descuento Para los que estén Interesados Así que llamen Ahora Ahora, ahora Ya nomás Tienen que llamar A los números de teléfono Que aparecen ahí abajo Y aprovechar esta gran oportunidad Porque es la primera vez Que en Encarnación Vamos a contar Con un curso De este nivel Con capacitadores Del nivel Que vamos a tener Así que Les esperamos a todos Al curso Cómo se hace Un noticiero Bueno Tenemos nuestro WhatsApp habilitado También se van comunicando Con nosotros Para enviarnos Sus memes Referentes Al mundial 2030 Porque saltó Una cantidad Impresionante De memes Stickers Y todo lo que Siempre distinga Al paraguayo Porque es muy simpático Pueden comunicarse Al 0981 889 111 Y también vamos a estar Compartiendo Varias informaciones En esta mañana Jorge Vamos a ir con Un pequeño adelanto De algunos de los temas Que vamos a ir compartiendo También con nuestros Televidentes Y vamos a ir actualizando Algunos que van también Siendo parte De la mañana Vamos a tratar De actualizar Un poco Lo que ocurrió ayer Marian En la zona De Santa Rita Porque después De lo que ocurrió Aquí en el departamento De Itapúa Veíamos a personas Que fueron afectadas Con el temporal Empezaron a surgir Imágenes De la zona De Santa Rita De un supuesto Tornado Que se pudo ver También Que aparentemente Tal fue El famoso Tornado Pero chiquitito Pero no muy grande Pero el Viento en sí Aparentemente Fue muy fuerte También En esa zona Vamos a tratar A tratar de Tener contacto Con los compañeros Que son de la zona Para que nos puedan Actualizar La situación En que está Porque Fueron Varias Las viviendas Negocios Empresas Siglos Incluso a nivel Departamental Se habla de 40 familias Que necesitaron De asistencia Y bueno Muchos destrozos Viviendas Comercios Plantaciones También Personas Que quedaron Prácticamente Sin techo Luego del temporal Que toda la ciudad De encarnación Y gran parte Del departamento De Itapúa Y vamos a ir Compartiendo también Más acerca De este tema Enseguida Por otro lado Tenemos que hablar De los hechos De inseguridad Este asalto A mano armada En un comercio Que ocurrió aquí En la ciudad De encarnación Lamentablemente Delincuentes Perpetraron Un ataque A punta De arma De fuego Esto En el circuito Comercial De la ciudad Y como siempre ¿Verdad? A los delincuentes Ya no les interesa Que los comercios Cuenten con Cámaras Circuito cerrado Alarmas De todas maneras Ellos Ingresan Hacen de las suyas Afectan a estos Empresarios Emprendedores Gente que Todos los días Se levanta A las 4 de la mañana Cierra su local A las 9 de la noche Y a veces Hablando del circuito Comercial Ni siquiera Tienen ventas Pero se ven afectados Por lo que es La delincuencia Aquí en la ciudad Vamos a tener Los detalles También De los intervinientes También Vamos a hablar De una situación Marían Triste Por una parte Porque hablamos De este joven Un joven padre Que recurre a vender Su terreno Porque le urge Una cirugía Una cirugía De corazón Y ante la necesidad De recurso económico Para el efecto Bueno, tiene que recurrir A esto Vender un terreno Y vamos a conocer Su historia Vamos a conocer También Cómo la gente Puede colaborar Con él Porque es una situación Reiteramos Urgente Lo suyo Necesita De esa intervención Quirúrgica Y ante la necesidad Recurre A vender Lo que tiene De valor Que es un terreno Vamos a conocer Su historia Un joven padre Que tiene problemas Reiteramos Del corazón Y que hoy Está recurriendo A esto Estas son las informaciones Que vamos a ir compartiendo En el transcurso De la mañana También vamos a estar Con nuestros Subbloques De invitados Y vos no te despegues Envianos tu mensajito Al 0981-889-111 Vamos a ir leyendo A la vuelta Ya de la pausa Seguida volvemos ¿Cómo están? Soy Judith Colexa Presentadora de Noticias de Canal 9 Y quiero contarles Que junto a otros compañeros Nos estamos preparando Para ir a la ciudad De Encarnación Y dar clases En el curso De capacitación De cómo hacer Un noticiero ¿Qué les parece? Va a ser una experiencia Realmente enriquecedora Así que te esperamos Nos vemos por ahí Esa noticia de la calle Pasa por un largo proceso Para formar parte De un noticiero En este curso Vas a aprender Y por sobre todo Practicar Cómo se hace Un noticiero Esta es una excelente oportunidad Inscribite Que ya estamos iniciando Agro Yerbatera 60% de descuento En productos seleccionados Hasta agotar stock Te esperamos En cualquiera De nuestros puntos Del país O realiza tus compras Desde la app Punto Pharma La web www.puntopharma.com.py O llama al delivery 6161 Triple 0 Mega descuentos En Punto Pharma En Punto Pharma Cuidamos tu salud Tu belleza Y además Tu economía Supermercado El Canguro Ofertas permanentes En todas las secciones Visítanos Sobre Ruta 14 Y Avenida La Paz Barrio San Miguel Cambiretá Mi primer tereré De hierba mate pajarito Niñas y niños Recordarán por siempre Ese gran momento De disfrutar El primer sorbo De tereré El kit cuenta Con diferentes versiones Y viene con un libro Ilustrado De Juan Tereré Una guampa Una bombilla Y dos hierba mate Pajaritos suaves Sanatorio La Trinidad Consultorios En las distintas Especialidades Laboratorio de análisis Clínicos Ecografía Farmacia Urgencias 24 horas Sanatorio La Trinidad Calidez Ciencia Y experiencia Jeans Prendas para playa Bikinis Accesorios Alaska Avenida Internacional San Roque González A 50 metros De la aduana paraguaya Siempre que querés estar mejor Cambias Cambias de look El color de las paredes El lugar de los muebles O cambias Tu manera de trasladarte Tu casa Tus negocios Si vas a cambiar Cambia en serio CNT El poder de cambiar Seporemoe Inscribite en los programas De posgrados De la UNAE Doctorado en Educación Y Desarrollo Humano Dirigido a profesionales Con título de maestría En cualquier área Modalidad presencial Posgrado Especialización En educación inclusiva Dirigido a educadores Y profesionales Con título universitario Sábados Modalidad presencial Y híbrida Estudia un posgrado De calidad En la UNAE Más informes Al aterisco 5454 O al whatsapp 0983 796 259 Las clases Se dictan En el campus Urbano La universidad Autónoma De encarnación Del Sur Panadería Y confitería Abre sus puertas Para llegar a tu mesa Con la más alta calidad Te esperamos En la avenida Boquerón Esquina Primero de Mayo Barrio Las Carmelitas Camboneta Firme SA Servicio de vigilancia Y seguridad privada Confiabilidad Rápida respuesta Servicio de monitoreo Permanente Y personal Altamente calificado Una empresa del sur Al servicio del país Cuando elegís Los mejores ingredientes Sabrosos y nutritivos Y los preparás con amor Lográs una combinación ideal Como Pronto Doc Ahora también Preparado para razas pequeñas Pronto Doc Como hecho en casa Agro Yerbatera Gavino Martínez SRL Presenta Yerba Mate Valle Poná Elaborada con la más alta tecnología Con características propias Inconfundibles Pedidos y consultas Al 0985 65 2993 Kilómetros 22 Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Paraguay Supermercado El Canguro Supermercado El Canguro Yerbatera Se parte de la primera universidad Del sur del país Universidad Católica 60 años de trayectoria Avalan nuestro compromiso Con la educación de calidad 5 facultades 15 carreras disponibles Para vos Elegí tu futuro Elegí bien Elegí la Católica Más información al WhatsApp 0983 80 81 82 Universidad Católica 60 años De un trabajo Bien hecho 60 años Formando a los mejores Celeste se casó Celestino apareció Y ahora eligen juntos Celesta Pedrito ya creció El colegio terminó Y su hierba siempre elige De menta Y ella cuida su silueta Cuando mira una novela Con un mate De selecta Predilecta Celestino con limón Ahora cuida el corazón Siempre arranca su mañana Con selecta Para el frío Y el calor Todo el día Con sabor Siempre eligen La que sea Pero que sea Selecta Esa noticia De la calle Pasa por un largo proceso Para formar parte De un noticiero En este curso Vas a aprender Y por sobre todo Practicar Cómo se hace Un noticiero Esta es una excelente oportunidad Inscribite Que ya estamos iniciando Dili la nana Dili la nana AnLIE Un noticiero De la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquitito medio soleado y aquí nosotros continuamos con todo lo que venimos preparando para ustedes y las recomendaciones también, desde luego. Porque tenemos que recordarles que no tienen que parar, porque siempre es importante tener capacitaciones, capacitaciones, capacitaciones. Y con la UNAE tenés siempre interesantes propuestas como Educación y Desarrollo Humano. Para ir mejorando el perfil profesional tenés este doctorado, dirigido a profesional con título de maestría en cualquier área, modalidad presencial. Más detalles en Aterisco 5454 y al WhatsApp 0983796259. Las clases se dictan en el campus urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación. Y también recordarles que con Atlántica de Inmuebles siempre vas a encontrar buenas posibilidades en el nuevo centro urbano aeropuerto. Tenés, por ejemplo, cuotas de 490 mil guaraníes. Financiación hasta 130 meses es una muy linda oportunidad de invertir en tu futuro y asegurar un patrimonio para vos y toda tu familia. Contactos al 0982647442 y en las redes sociales como arrobaatlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Señora Lorto González, levánteme esa cortina y abrimos pantalla ahí, por favor. No, no, no. Ahí está. Hacemos otra primera plan. Hacemos otra primera. Unmute. Ahí está. Abrimos pantalla. Ahí está. Me gustó eso. Dice ya, Mónica Ibarra, ¿cómo estás? Habla por ti. ¿Cómo andamos? Todo bien, muy bien. En esta hermosa mañana para venir a compartir con ustedes siempre. Me gusta siempre la buena onda que traes y decíamos, es importante siempre tener buen ánimo. Y Ibarra, te consulto ya antes de empezar sobre el tema. Sí. La buena vibra con el que vos te vas, llegas, se transmite. Sí, señor, se transmite. La buena energía, la mala energía. También se transmite la mala energía. Se siente. Sí, vos sabes que sí, sí, claro que se siente. Por ejemplo, vos llegas en un lugar donde llegas toda sonriente y tenés dos opciones. Y si la gente está situada con cara larga, que se prendan a vos con esa sonrisa que estás llegando o terminan a vos afectándote y te quedas también vos así con esa cara larga. Pero eso depende de cada uno. Claro. Yo quiero... Hay que llegar con... Es que... La luz se siente perdida. Claro que sí. Yo siempre digo y... Yo también tengo miles de problemas. Yo también tengo miles de problemas. Claro. Pero yo dejo en el portón de mi casa y vengo porque la gente no tiene la culpa de los problemas que tengo yo. Entonces, a la gente hay que atenderle siempre, saludarle con una sonrisa, contagiarle ese buen ánimo. Así mismo. Bueno, ya enseguida vamos a estar con la licenciada, vamos a ir desarrollando el tema que nos trae porque siempre cuando nos acompaña tenemos esta posibilidad de que una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra, a la otra y empezamos hablando de todo lo relacionado un poco a la parte de la salud emocional, emociones, alegría, todo. Justamente yo estaba compartiendo estos días el árbol de los problemas, ¿verdad? Que habla justamente de que tenemos que tener un arbolito de los problemas frente a casa donde colgamos el problema del día a día. Llegar a casa y que cuando lleguemos a casa lo que tengamos adentro, el trato con la familia, que sea totalmente diferente. Pero, porque hoy en día como que todo da a entender de que el problema, y creo que no sé, en varias ocasiones hablamos y se da como un ejemplo del jefe que le reta al papá, el papá que no puede retar al jefe le reta a la mamá, la mamá que le va a la criatura, la criatura remata por el gato. Y bueno, esa es una persona que no tiene un equilibrio emocional, es justamente eso. En el trabajo le va súper mal, el jefe le llamó la atención, entonces como no puede decirle nada al jefe, se tiene que callar, entonces todo eso que tiene guarado va y desencadena con la esposa generalmente o con los hijos. Y como si desencadena con el hijo, como el hijo no puede hacerle nada al papá, en la mayoría de los casos, porque hay veces que el hijo hasta le intenta pegar al padre, ¿verdad? Va y ahí si tiene una mascota o se va, se encierra. Y es justamente porque no sabemos gestionar las emociones y no tenemos un equilibrio emocional. Por eso suceden esas cosas. ¿De qué vamos a hablar? De un tema muy interesante para mí, siempre busco, ¿verdad? Así cuáles fueron las últimas noticias que más acapararon, ¿verdad? Para poder también venir a hablar. Y uno de los temas que, ay Dios, que realmente es muy preocupante es la violencia, ¿verdad? La consecuencia ya es la violencia. Entonces, ¿qué sucede con esos niños? Porque hoy tenemos jóvenes. Generalmente ahora esos casos de muerte, de todo lo que sea violencia, ¿verdad? Y que termina trágicamente son así entre adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué está pasando acá? Y siempre la base de todo eso es realmente cómo pasó esa persona en su infancia. Un niño, cómo es un niño maltratado durante su infancia. Cómo va a repercutir todo eso en este adulto de mañana. Y realmente toda acción que impone la fuerza para ese niño. Y el maltrato no es solamente ese que te pega con un cinto, con un narrador que te tira cosas, no. También tenemos el maltrato verbal, ¿sí? Que ese en muchas ocasiones es peor que el maltrato físico. Porque ahí vos le anulas emocionalmente a ese niño. Con eso. Y hay padres que dicen, yo nunca le he tocado a mi hijo. Ah, ¿en serio? Pero, ¿y cómo le...? Ah, no, pero le mando ya sabe dónde. Que sos un inútil, no servís luego. Luego, todos esos adjetivos descalificativos, ¿verdad? Que hacen que el niño termine creyéndola, ¿sí? Que yo soy luego así. Entonces, ese niño que está creciendo emocionalmente quebrado, con baja autoestima que los progenitores mismos le están ocasionando, ¿verdad? Entonces, crece también con, ya aparte de la baja autoestima, con miedo, con inseguridad. Y con un estrés bárbaro, eso está comprobado, un estrés. Y eso probablemente en la adolescencia desarrolle un trastorno de personalidad. Que ya es una enfermedad mental. Por eso es muy importante esa crianza respetuosa, esa crianza positiva en los niños. Para que no desencadene después, en la adolescencia, esto que te estoy diciendo también. Nosotros de a poco vamos creando, ¿verdad? Que ese niño que va creciendo de esa forma tan negativa en cuanto a sus emociones también, ya esté padeciendo una depresión. Y esa depresión se va acrecentando y después llega a lo que muchos no queremos, ¿verdad? Gencia, imagino cuando ustedes como profesionales hacen ese análisis, y nosotros como ciudadanos hacemos ese análisis o como personas, nos damos cuenta de que es como el reloj de arena. De una parte vemos que de arriba vienen corrientes antiguas con pensamientos, criterios, formas de enseñanza, formas de pensar, y va creándose como un embudo. Y después viene abajo, quedan las consecuencias y van cayendo cosas donde resultan las cosas negativas que hoy van pasando. Y se hace ese análisis y vos te das cuenta de que aquí abajo hay un mejunje de cosas y uno dice, ¿pero qué va a pasar? Porque si hacemos hoy un análisis de la situación en cómo estamos y si hacemos ese preguntarnos, ¿cómo podemos solucionar? Nos damos cuenta de que hay demasiadas cosas por hacer, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, nosotros tenemos que entender, es muy, vos siempre lees esto de que como antes criaban 10 hijos, 15 hijos, 12 hijos, 6 hijos, y ahora con un hijo. Bueno, lo que pasa es que son tiempos diferentes, son tiempos distintos. Nosotros ya no podemos, y eso es lo que yo quiero rescatar de esto, de que nosotros no podemos seguir con esa mentalidad de lo umaware. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. Nosotros estamos viviendo un tiempo nuevo, una época nueva, en donde muchísimas cosas de lo que hoy tenemos antes no había. Entonces, obviamente hay que ir acomodándose a todo lo que es esta nueva era. Entonces, nosotros tenemos que iniciar, obviamente, en esto de no se nace, todo esto radica en la familia, porque de ahí un niño no nace caído del cielo, nace dentro de una familia. Entonces, ahí tenemos que comenzar. Y cuando el padre o la madre no está en condiciones, no está, yo no hablo de la parte económica, yo hablo de la parte emocional, cuando no está ni siquiera convencida de que va a ser madre y padre, es un gran problema. ¿Por qué? Porque realmente ese hijo viene a ser una carga para ellos. Entonces, ahí es donde esa persona tiene que primero ya buscar una ayuda profesional y, ¿por qué no, también una ayuda espiritual. A eso apunto, licenciada, ¿verdad? Desde lo que vos estás mencionando hoy, que es una necesidad. Es una necesidad. Bueno, licenciada hoy habla de una necesidad. Ella como docente. Vamos al caso de la licenciada como docente. Está el niño de por medio. Está el niño. Vos estás hablando de esa necesidad al niño en la escuela, pero ese niño va en la casa y en la casa existe todavía el pensamiento a lo antiguo y él es el que está en medio de esas dos corrientes y escucha a ambas. Él conoce, escucha las dos partes y cuesta porque, por una parte, sabe que necesita eso que vos estás mencionando y, por otra parte, se le impone. Claro, y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y justamente cuando hablamos de maltrato, el primer filtro, ¿verdad?, porque es de 10, no sé si un niño te va a venir a contar, ¿verdad?, ya sea a un pariente con quien tiene más afinidad o al docente, venir y contarle, ¿verdad?, que está sufriendo algún tipo de maltrato. Entonces, el primer filtro para detectar justamente los maltratos es la escuela. Entonces, la maestra puede detectar, mira, el niño está de lunes a viernes 4 a 5 horas con un docente. El docente al mes de estar con ese grupo ya sabe, ya le conoce, ya tiene un perfil de cada niño. Y es fácil darse cuenta. Yo también estuve en aula 14 años y te puedo decir de que uno se puede percatar, puede percibir para cuando un niño la está pasando mal, cuando algo está sucediendo en ese niño, ya sea dentro del ámbito de la clase, dentro del ámbito de la casa, como también dentro de la escuela. Sus actitudes son diferentes. Su conducta se manifiesta de manera diferente. El semblante del rostro es diferente. Entonces, vos terminás dándote cuenta que algo está pasando. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer como docente justamente es que esa persona, que ese niño, que ese alumno, sienta, ¿verdad?, sienta confianza en vos y que pueda realmente contarte qué es lo que está sucediendo. Porque muchas veces también estos maltratos, ¿verdad?, que no se dan en la casa pero se pueden dar en la escuela también siendo niños. Y eso también es perjudicial para lo que va a ser en el futuro este niño. Ya. La mayoría de las veces hablamos de que todo tiene que ser desde muy temprano en la parte de la orientación. Totalmente. Desde pequeños en casa, también en las escuelas, y ahí es donde tropezamos también con otra dificultad. Justamente ayer con Lucas Toledo hablábamos de la parte de educación y la gente del Ministerio de Educación y Ciencias con la UNICEF hicieron un trabajo de volver a las escuelas. En una ciudad como Encarnación, ellos vienen a hacer un trabajo sobre volver a las escuelas. Y uno dice, bueno, Encarnación, la ciudad turística, la gran ciudad, una de las ciudades más importantes del Paraguay, ¿dónde tenemos que hablar del 25% de deserción escolar? Un cuarto. Un cuarto. Muchísimo. Es mucho para una ciudad como Encarnación, para un departamento como Itapúa, que es una de sus ciudades más importantes. ¿Cómo vamos a estar en un distrito menos floreciente, menos productivo? Sí. ¿Y cómo vamos a estar en la escuela del interior? ¿Cómo vamos a estar en la escuela de los barrios vulnerables, donde estamos teniendo a niños que justamente no van a la escuela porque tienen que ir a trabajar? Y esa escuelita no tiene ni para, no tiene ni siquiera recursos, donde no tiene recursos para docentes, y menos va a tener recursos para una persona que sea preparada como técnico, al menos en la parte de observador u observadora como psicólogo o psicóloga. Y ahí yo creo, licenciada, es meterme un poco en el terreno y es una apreciación, yo digo muy personal, y puedo equivocarme y sí lo hago responsable, pero creo que es la gran equivocación que tiene hoy el Ministerio de Educación y Ciencias en decir, el docente hoy está preparado para darse cuenta cuando el alumno tiene un problema emocional, porque le damos jornadas de capacitación. No creo que con 4 o 5 jornadas de capacitación el docente esté preparado para equiparar o hacer lo mismo que un licenciado o una licenciada en psicología que estudió 5 o 6 años se especializó en el efecto para poder captar o entender cuando un niño o una niña está teniendo un problema psicológico. Bueno, sí, comparto en parte. Yo no te digo de que el docente, yo, que el docente tiene que ser o tenga que tener una preparación psicológica para poder detectar. Vos estando en el aula 4 o 5 horas, vos le vas a, vos podés darte cuenta. Claro, claro. Sí, que algo está sucediendo en ese niño, pero de hecho que vos no vas a saber qué es. Claro. Pero entonces vos ahí te acercás y en base a eso, y a quién vos, si por ejemplo ese niño, esto es muy importante, si ese niño a la maestra le confiesa que está recibiendo maltrato, ya sea físico, verbal, abuso sexual, eso tiene que inmediatamente comunicar a la dirección. Claro. La dirección ya se tiene que ir subiendo de estratos. A eso voy, licenciada. El tema es que ellos utilizan ese argumento para justificar hoy del por qué no tiene que estar un psicólogo dentro de las escuelas. No, eso ahí yo no comparto con el ministerio. Por eso, a eso apunto, ¿verdad? No, acá como por ejemplo tampoco comparto que el docente tenga que hacer el papel de psicopedagogo, de fonoaudiólogo, de psicólogo, de terapista. No, el maestro fue preparado para enseñar. Al maestro dejemos de cargarle esa mochila de que tiene que hacer, que tenga que ser un maestro interdisciplinario. No, acá la falla está en que el ministerio se debería de haber ocupado y presentar recursos, ampliación presupuestaria para que cada escuela y colegio tenga mínimamente un profesional psicólogo o psicopedagogo en su efecto. Sí o sí. Porque si no, esto cada vez va a ser peor. Creo que se pidieron, no sé, 300 cargos a nivel país de psicólogos después de que le mataron a esa profesora... En Villarrilla. En Villarrilla. Bueno. En Guaira. En Guaira. Bueno. Ahí después de eso, creo que después de dos, tres meses, 300 cargos. Perfecto. Pero 300 cargos es para, si vamos a hacer los análisis, es para un departamento nomás. Y los demás, 16 departamentos restantes... No, por eso digo, Linsa, es una situación preocupante, porque yo recuerdo en una oportunidad, una sola institución educativa, me ocupo a visitar una vez, y estaba una psicóloga y me dijo, este lugar me dieron. Y era un espacio que ni siquiera era para un sanitario, que era donde podés entrar, y había un espacio para una sillita acá, una sillita acá, y me dijo, desde que vine aquí, la cantidad de casos de abuso que ya se pudo detectar, entonces, ahí dijo, la necesidad de que podamos encontrar más gente que tienen problemas, o niños que tienen problemas en la casa, problemas en el hogar, problemas de hechos de abuso. Entonces, justamente volvimos a hablar, y en aquel entonces, justo había sacado el ex ministro de Educación, el doctor Cano, él había hablado sobre aulas vacías de técnicos y psicólogos, y que es más, se llevaban los rubros para cargos administrativos, y no para profesionales médicos, para profesionales psicólogos, o técnicos en la parte de psicología, y a eso apuntaba. Cuando se le consultaba, decían, no, que hoy los docentes están preparados, por eso decía la licenciada, para no quedar mal, y decir también, no, dijeron ahí en el canal que los profesores no están preparados, sino que justamente lo que significabas, que el docente haga lo suyo. Sí, claro. Que enseñe. Obviamente están preparados, pero que no se le cargue esa mochila de que ellos tienen que ser, solamente para justificar de que no tenemos que tener más recursos para que hoy podamos contar con personas preparadas, porque es necesario apuntar a que la salud emocional se debe de reforzar. Sí, y mira, imagínate, también está este proyecto de la primera infancia, en donde solamente algunos colegios tienen este, donde tienen un profesional, ya sea psicólogo, psicopedagogo, pero ese solamente puede atenderle hasta, solamente a los de nivel inicial, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo? ¿Y si hay bachillerato? Están solamente limitados a atender. Hay un colegio que yo visité hace poco y que tienen una psicopedagoga y que ella realmente fue contratada, verá, por el ministerio en este proyecto de la primera infancia, pero me dice, yo solamente tengo que atenderle a nivel inicial, pero ella, ¿sabes qué? Termina atendiéndole a todo el colegio, hasta el bachillerato, ¿por qué? Porque es una necesidad tremenda. Imagínate un poco todo lo que se le carga a esa profesional, ¿verdad? Y realmente lo hace porque quiere, porque en realidad, para lo que ella fue contratada o designada es para el nivel inicial, pero ella, porque quiere y por vocación, le está atendiendo a todo un colegio que tiene hasta el bachillerato, imagínate, para mí acá, los gremios son los que tienen que ponerse firmes y exigir, verá, que se contraten, que se designen, que se no sé, que se nombren psicólogos clínicos en cada escuela, porque esto es una necesidad. Licenciada, gracias por el tiempo siempre en el Centro CIP, están en las redes, número de teléfono para contactos. Sí, 851-88765, Barrio San Roque. Gracias, Licenciada, por la visita, agradecido siempre. Y la esperamos para la próxima con otros temas y para el bailecito. Ah, bueno. Hoy le perdonamos el bailecito. Ah, bueno. Gracias, Licenciada, por la visita, muy amable. Pero ponemos una pausa, ya volvemos enseguida con más de la Fuerza del Sur, sigan enviando sus mensajes y participando con nosotros en esta mañana aquí desde la Ciudad de Encarnación. Estamos hasta las 11. No olviden, 30% de descuento tenemos hoy hasta las 11. Aprovechen, llamen, porque cómo se hace un noticiero es una excelente oportunidad y tenés 30% hasta las 11 de la mañana para que puedas ser parte de esta muy, muy buena actividad. Así que, aprovecha. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Cáceres Troche, el SNT. Les quiero hacer una invitación muy especial a toda la gente de Encarnación del Departamento de Itapoga también. Vamos a estar a partir del mes de octubre en las instalaciones de Sur TV aprendiendo todos juntos acerca de cómo hacer un noticiero. Herramientas básicas, herramientas muy importantes acerca de la construcción de la noticia, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, también con el mundo digital porque vamos a aprender cómo replicar nuestras noticias también en redes sociales. Ahí nos vemos y les invito a que se inscriban en los números que aparecen acá abajo. Los momentos especiales se celebran con flores. Hace tus pedidos al 0983-1284-79. Estamos sobre General Artigas, Casi Constitución Nacional, Florería Las Orquídeas, Arte en Flores. En la ciudad de Encarnación podrás disfrutar de las playas todo el año. Centro Urbano Aeroporto, a 10 minutos de los principales atractivos y centro de encarnación. Terrenos con posesión inmediata y de alta valorización asegurando tu inversión. Contáctanos al 0982-647442 y encontrarnos en las redes sociales como arrobaatlántica.sapi. No esperes más. Invertir en tu futuro hoy. Sabemos lo importante que es para vos cuidar a tu familia de virus y bacterias que no se ven a simple vista. Por eso, potenciamos el desodorante de piso cabalaro que ya conoces con un poderoso desinfectante que neutraliza eficazmente los olores indeseables y mantiene tus ambientes perfumados por mucho tiempo gracias a sus exclusivas fragancias. Probá el desodorante cabalaro antibacterial para cuidar y proteger a todos los integrantes de tu familia. ¡Suscríbete! 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 Al 0983-1284-79 Estamos sobre General Artigas Casi Constitución Nacional Florería Las Orquídeas Arte en Flores Agro Yerbatera Gavino Martínez SRL presenta Yerba Mate Valle Poná Elaborada con la más alta tecnología con características propias inconfundibles Pedidos y consultas al 0985-6529-93 Kilómetro 22 Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Paraguay Múdate ahora mismo a Giganet el único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas. Visítanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarriria Ciudad del Este Avenida Carlos Antonio López Edificio Damasco Viví Sentí Avanzá Lográ todo lo que te propongas Dolorumín es el analgésico antiinflamatorio que mejora tu día Dolorumín La vida sin dolor Este 8 de octubre llega la segunda edición de la corrida de Dolorumín 5 y 10 a la costanera de Asunción Seguinos en las redes sociales para más información Desafíate y participá de esta gran experiencia Dolorumín La vida sin dolor Si aprender a dibujar es tu materia pendiente este curso es para vos Esta colección de fascículos llega con técnicas paso a paso ideas y trucos para aprender a dibujar en grafito carbonilla lápices de colores tiza pastel tinta y otras opciones más Busca tus fascículos todos los sábados desde el 30 de septiembre gratis con tu diario Colecciones UH para última hora En el CID acompañamos con nuestros servicios de la mano de los mejores profesionales servicio en el área TEA estimulación temprana sala educativa terapéutica terapia ocupacional fonaudiología psicología clínica y psicopedagogía 3.350 millones guaraníes en premios en este cartón que tiene todo una Chevrolet Montana un Citroën C3 una BMW G310GS una Quasi A250 mil dólares americanos un robusto Jeep Compass 150 millones de guaraníes cash una Peugeot 2008 cero kilómetro una Audi Q2 cero kilómetro y dos mil millones de guaraníes el poder de cambiar se volvemos hoy en la ciudad de encarnación podrás disfrutar de las playas todo el año centro urbano aeropuerto a 10 minutos de los principales atractivos y centro de encarnación terrenos con posesión inmediata y de alta valorización asegurando tu inversión contáctanos al 0982-647442 y encontrános en las redes sociales como arrobaatlántica S-A-P-I no esperes más invertir en tu futuro hoy celeste se casó celestino apareció y ahora eligen juntos selecta pedrito ya creció el colegio terminó y su hierba siempre elige de menta y ella cuida su silueta cuando mira una novela con un mate de selecta predilecta celestino con limón ahora cuida el corazón siempre arranca su mañana con selecta para el frío y el calor todo el día con sabor siempre elige la que sea pero que sea selecta esa noticia de la calle pasa por un largo proceso para formar parte de un noticiero en este curso vas a aprender y por sobre todo practicar cómo se hace un noticiero esta es una excelente oportunidad inscribite que ya estamos iniciando ¡Gracias! 10 de la mañana con 8 minutos vos podés comunicarte con nosotros al 0981-889-111 yo quiero recibir los memes referentes al mundial 20-30 porque impresionante al minuto que se sacaba la noticia ya saltaban los memes también así que enseguida vamos a ir compartiendo algunos mensajitos que nos van enviando ahora te quiero recomendar que pases por Bristol como siempre Bristol tiene muchísimas opciones para equipar tu hogar con los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial disfruta de una gran variedad de televisores celulares heladeras lavarropas aires split congeladores parlantes y mucho más podés llevarte este celular Samsung a 24 por solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes pasa por Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país también tenemos que hablar de pronto pronto doc porque ahora tiene el alimento ideal balanceado y diseñado para los más pequeños de la casa ahora el nuevo pronto doc adultos razas pequeñas combina un sabor que les va a encantar nutritivo con 23% de proteínas y la incorporación de prebióticos y probióticos que estás esperando para darle lo mejor a tu perro con pronto doc el alimento ideal para tu mascota ahora también para razas pequeñas y va subiendo un poquito la temperatura y ya pensamos en un rico tereré agro yerbatera gabino martínez srl te presenta este nuevo producto yerba mate valle porá elaborada con la más alta tecnología que pasa por un proceso de estacionamiento en el cual adquiere sabor y características propias inconfundibles indicado para los consumidores con baladar exigente que aprecian saborear un buen mate o tereré para pedidos y consultas comunicate al número de teléfono que aparece en pantalla o acercate hasta el kilómetro 122 Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Paraguay hotel y casino carnaval vayan disfruten de una excelente experiencia en el hotel vas a encontrar elegantes habitaciones con vistas al lago y la ciudad piletas climatizadas gimnasio spa sauna y por supuesto la noche que ya puede iniciar en el majestuoso casino donde vas a encontrar toda la diversión con más de 170 máquinas tragamonedas ruletas mesas de póker blackjack punto y banca y también póker caribeño en encarnación la diversión y el descanso en un solo lugar hotel y casino carnaval avenida y raza val y general cabañas teléfono 071 20 38 36 hotel y casino carnaval encarnación bueno y ahora vamos a establecer un contacto vía zoom hasta el este del país para hablar de un proyecto muy lindo saber que el cine nacional está creciendo y que cada vez tenemos más producciones de un primer nivel nos llena de orgullo por eso vamos a establecer un contacto con el licenciado albert espinoza rubiani él es guionista productor y director albert como estás bienvenido a la fuerza del sur te saluda marian aranda acá está jorge cortesi y todo el equipo felices de poder establecer este contacto la verdad que yo soy el afortunado y estoy muy feliz de que estemos en contacto un saludo para vos marian un saludo también para jorge para toda la audiencia de la fuerza del sur me encanta el nombre del programa y por supuesto me siento muy honrado porque hayan querido conversar con nosotros y dar a conocer todo lo que estamos haciendo bueno queremos saber porque ya estuvimos viendo por supuesto a nuestras actrices nuestras niñas talentosas del este del país hablar un poquitito de lo que es esta película esta película esta propuesta también que será emitida por C9N y lograr llegar a todo el país me imagino que como equipo estarán muy felices mira súper felices no pensábamos que iba a tener esta repercusión sabíamos que podíamos llegar a mucha gente pero que por supuesto un canal de aire importante se interese en poder darlo a conocer ya así a nivel nacional en realidad es un logro muy importante y por supuesto se lo debemos en especial a Laura Mazó una de las productoras de C9N quien creyó en este material en este proyecto y por supuesto hizo las articulaciones correspondientes como para que esto hoy sea posible así que realmente muy feliz muy contento con este gran logro con este gran paso que hemos obtenido y bueno por supuesto ahora a disfrutar de todo esto y que esperemos a la gente también le guste mucho lo que hemos hecho con mucho cariño para ellos ¿cómo nace este proyecto Albert? ¿cómo nace una carta de amor? la verdad que nos inspiramos en un en un acontecimiento bastante peculiar ¿verdad? se trata de la historia de básicamente un perrito de la calle o sea está basado en lo que sería un animalito de ahí de ahí parte todo y por supuesto le tienen como protagonista a una niñita de 10 años que es Stephanie que es de una familia acomodada una familia pudiente pero que sus padres no le permiten tener una mascota y entonces ella lucha por eso y la idea inicial surge a raíz de una situación que yo particularmente tuve en un lugar cuando estaba comiendo unos asaditos viste los típicos asaditos de la calle esos que se ven así en la esquina del barrio o sea el típico asadito de la calle bueno ahí estaba y siempre se llena de animalitos de ese lugar o sea animales perros de la calle gente gente que se va a comprar y por supuesto que le da también y están ahí pescando por algún rebote que les caiga ¿verdad? entonces casualmente viene llegando un vehículo ¿verdad? de alta gama y adentro de ese vehículo uno de estos perritos de raza así hermosos ¿verdad? y estaba viendo nomás esas diferencias super alelismo que hay así entre el perrito de la calle renguito lastimado que está ahí tratando de que alguien le tire algo y la la otra la otra parte el otro polo ¿verdad? donde estaba otro perro súper bien cuidado en un vehículo con aire acondicionado entonces dije ¿qué dura es la vida de estos otros ¿verdad? de los que están aquí en el otro lado de la historia y entonces prácticamente utilicé eso de inspiración para hacer una película cuyo guión en cuyo guión sea protagonista una niña que desea un perrito que no lo puede tener o sea sus padres no le permiten a pesar de ella tener todas las condiciones de tenerlo porque sus padres sí podían comprarle en todo caso un cachorrito entonces ahí de vuelta surgió otra otra idea de incluir dentro del guión la no compra sino la adopción de una mascota entonces más o menos por ahí viene la mano de lo que fue este guión y así surge y así vimos quienes podían formar parte del elenco hicimos un casting para la actriz secundaria que es Cecilia la compañerita de Stephanie y bueno a partir de ahí ya todo empezó a rodar de manera muy sincronizada y afortunadamente salió todo muy bien qué gran oportunidad también Albert para estas niñas y para todos los que están trabajando en lo que es el cine también en el este del país porque hablamos de producciones que no tienen nada que envidiar a películas de otros países incluso Albert sí la verdad que es un gran logro porque hicimos con muy poco lo que logramos hacer te digo que con muy poco ni siquiera teníamos los equipamientos necesarios para llevar adelante un proyecto de esta envergadura no es un gran proyecto cinematográfico pero si es una película para cualquier película que quieres hacer se requiere mucho equipamiento técnico muchos recursos humanos muchos recursos técnicos y bueno con lo que teníamos con lo poco que teníamos logramos hacer esto y afortunadamente salió bastante bien dentro de las limitaciones propias que uno maneja pero dentro de todo salió bastante bien y espero por supuesto que la gente lo disfrute que se emocione que llene las expectativas del exigente público que tenemos porque tenemos que estar conscientes que nosotros hoy tenemos acceso a mucha tecnología es decir plataformas digitales muy potentes y muy grandes o sea la gente está acostumbrada a ver buenas producciones a nivel internacional y por supuesto no espera menos por más que sea un producto nacional la gente espera igual que tenga una buena calidad nosotros hicimos todo lo que podíamos con los recursos que teníamos así que espero que la gente sepa entender eso que no es fácil hacer una película de un alto estándar con poco presupuesto así que hicimos lo que podíamos con los recursos que teníamos salió esta producción que dentro de todo está bastante aceptable teniendo en cuenta el exigente público que es el público paraguayo y ni hablar del público extranjero así que espero que les guste y que disfruten de esta producción que lo hicimos con mucho cariño realmente ¿es la primera película el primer proyecto que están presentando como equipo Albert? No, esta es la segunda habíamos lanzado anteriormente otro medio metraje también porque a partir de 30 minutos pues ya es considerado medio metraje entonces habíamos lanzado inicialmente otro que se llamaba Angelical Angelical trata de la historia de una chica que tenía muchos problemas es más de carácter social es un drama social Angelical y cuando está por tomar una muy drástica decisión que es quitarse la vida se le aparece un ángel se le aparece un ángel y le habla le habla y le persuade para que no tome esa decisión y le cuenta todo lo que refiere a lo maravillosa que es la vida ¿verdad? y que ella no la está sabiendo ver a pesar de los problemas que tiene entonces este fue nuestro primer nuestra primera realización nuestro primer piloto como se le dice normalmente salió también bastante bien tuvo una muy buena repercusión aquí a nivel local tuvo más de 350 mil visualizaciones en Facebook así que está bien dentro de lo que podría llamarse un cortometraje medio metraje de muy bajo presupuesto para una carta de amor tuvimos un poco más de recursos y logramos sacar un mejor producto lo que implica que cuando tengamos mayores recursos el producto puede ser aún mejor así que estamos en búsqueda de eso qué lindo el inicio de muchos proyectos más que vendrán y bueno invitar a toda la teleaudiencia a que sea parte este domingo va a tener la posibilidad de conocer esta hermosa historia ya de hecho lo que nos adelantaste hace un poquitito nos llena de felicidad porque el mensaje que deja esta película realmente yo creo que va a ser muy lindo así que la invitación por favor Albert para toda la teleaudiencia a que se sume a esta proyección que vamos a tener a nivel nacional así es Marian mira le quiero invitar a toda la gente que este domingo 8 de octubre a partir de las 10 de la mañana se prendan a C9N para ver en televisión de aire una carta de amor conocerle a los protagonistas y después dejarnos sus comentarios de qué les pareció la película porque es muy importante que producciones nacionales tengan ese apoyo de sus compatriotas para que se quiera seguir haciendo este tipo de cosas y se vaya mejorando porque si no hay apoyo muy difícil podamos muy difícilmente podamos mejorar en algo pero si tenemos por lo menos el apoyo y que te digan si la verdad que me gustó faltó alguna que otra cosa esto se puede mejorar así esas críticas constructivas por supuesto te ayuda a mejorar a ir mejorando cada vez más el producto así que este domingo 8 de octubre está hecha la invitación a partir de las 10 de la mañana por C9N la gente puede ver una carta de amor y que espero que les guste mucho así que muchísimas gracias Marian a vos a Jorge a toda la gente de Encarnación por supuesto un gran abrazo me encanta Encarnación amo esa ciudad me gustaría ir a vivir algún día ahí cuando ya no tenga mucho que hacer verá y a este tipo una jubilación me quiero ir a vivir a Encarnación porque me encanta Encarnación es una hermosa ciudad a la que disfruto mucho ir todas las veces que puedo así que un gran abrazo para todos los Encarnacenos hermosa gente una comunidad hermosa y una ciudad preciosa que tienen así que un gran abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por todo este apoyo muchísimas gracias Albert por este contacto adelantándonos ya lo que vamos a vivir el día domingo a las 10 de la mañana por las pantallas de C9N Albert es justamente el guionista productor y director de esta película que va a estar siendo emitida el domingo 8 de octubre desde las 10 de la mañana por C9N una linda historia y por sobre todo con un mensaje muy lindo también que nos van a estar dejando y destacar Jorge teleaudiencia que lindo ver como desde tan pequeñitos ya los chicos las niñas los niños se van incorporando ya al mundo del cine porque hablamos de producciones nacionales que están teniendo un alcance a nivel internacional muy importante y ver que más artistas se vayan justamente incorporando a esto introduciendo a todo esto y lanzando ya producciones de este nivel nos llena de felicidad y esto significa que el cine nacional va a seguir creciendo y va a seguir dando muchas propuestas interesantes lo bueno también es hablar de que se abre el mercado o sea que no es solamente hablar estos días veníamos celebrando lo de Leal podríamos hablar de Leal 2.0 y hoy hablar de esta producción que se va a estar emitiendo a través de C9N y que viene desde la zona o sea que viene desde el este del país vamos a proponer una pausa a la vuelta estamos con más invitados y por supuesto tenemos más informaciones como para ir compartiendo con nuestra teleaudiencia ustedes sigan enviando sus mensajes ya a la vuelta también vamos a ir dándole más participación a los que nos van escribiendo desde dónde están participando con nosotros y por supuesto el mensajero habilitado para los reclamos mensajes hoy con los memes nuestra bueno destinación como para también sede del mundial que justamente inundó las redes el día de año hola mi nombre es Juan Carlos Sotero soy el gerente de prensa del SNT me estoy preparando para viajar dentro de poquito encarnación a dar el curso cómo se hace un noticiero no te lo podés perder si te querés inscribir acá tenés los teléfonos para poder hacerlo nos vemos conocé la leche con fibra activa en su nueva presentación tiene el porcentaje ideal para un balance digestivo correcto enriquecida con vitaminas A, D y calcio ¿qué esperás para probarla? los colonos lo mejor todos los días vení a Bristol y aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial celular Samsung A24 ahora solo 18 cuotas de 139 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país en el CIDA acompañamos con nuestros servicios de la mano de los mejores profesionales servicio en el área TEA estimulación temprana sala educativa terapéutica terapia ocupacional fonaudiología psicología clínica y psicopedagogía los momentos especiales se celebran con flores hace tus pedidos al 0983-1284-79 estamos sobre General Artigas casi constitución nacional florería las orquídeas arte en flores 3.350 millones guaraníes en premios en este cartón que tiene todo una Chevrolet Montana un Citroën C3 una BMW G310GS una Quasi A200 50 mil dólares americanos un robusto Jeep Compass 150 millones de guaraníes cash una Peugeot 2008 0 kilómetro una Audi Q2 0 kilómetro y 2 mil millones de guaraníes SNT el poder de cambiar ¡Sinmoremoy! Múdate ahora mismo a Giganet el único internet con la velocidad y estabilidad que necesitas visitanos en la encarnación sobre la avenida Bernardino Caballero y Mariscal Estigarrivia Ciudad del Este avenida Carlos Antonio López edificio Damasco Viví Sentí Avanzá Lográ todo lo que te propongas Dolorumín es el analgésico antiinflamatorio que mejora tu día Dolorumín la vida sin dolor Este 8 de octubre llega la segunda edición de la corrida de Dolorumín 5 y 10K a la costanera de Asunción Seguinos en las redes sociales para más información Desafíate y participá de esta gran experiencia Dolorumín la vida sin dolor La Sirenita anuncia su super sorteo la previa de fin de año 30 fabulosos premios sortea el 15 de noviembre Esa noticia de la calle pasa por un largo proceso para formar parte de un noticiero En este curso vas a aprender y por sobre todo practicar cómo se hace un noticiero Esta es una excelente oportunidad inscribite que ya estamos iniciando La Sirenita Bien, seguimos compartiendo la mañana aquí desde la ciudad de Encarnación y nosotros tenemos visitas, visitas ilustres aquí en la mañana. Tenemos la visita de nuestro hombre con la famosa frase que retumba en el canal. Nunca he comido algo tan rico en mi vida, es la frase de nuestro querido amigo hoy. Nunca he comido algo tan rico en mi vida, es la frase de nuestro querido compañero ahora aquí acompañando al equipo de la Trinidad que nos acompaña hoy con el doctor Pedro Vavak Blosek, especialista en reumatología y medicina interna que nos está acompañando y bueno, vamos a hablar de reumatología y bueno, acompañado por el equipo de prensa y comunicación que encabeza hoy un gran amigo de que después vamos a ir comentando, que la otra vez nos trajo el desayuno. ¿Será que trajo el desayuno, María? No sé si... Ya está. ¿Ya está ya? Bueno, perfecto. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido al canal y gracias por la visita. Bueno, siempre cuando tratamos del tema de salud es muy importante y en el caso de hoy hablar un poco de reumatología. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias por invitarme. Y aprovechar que este es el mes también de las enfermedades reumáticas. Es un mes para concienzar, para hacer un poquitito visible mi especialidad y las patologías que tratamos. Así como... Muy bien. Estamos opacados por el Octubre Rosa, que es la campaña del cáncer de mama, pero tratamos de llevar un poquito de información, verás, sobre nuestra especialidad que es la reumatología, básicamente. Y es un poquito complicado de definir. Es una especialidad vieja, hablamos de siglos de práctica, donde básicamente somos los clínicos del hueso y del sistema inmune, de las defensas del cuerpo. Tratamos enfermedades degenerativas del hueso y enfermedades de las propias defensas que terminan dañando el hueso y otros órganos, vamos a decir, riñón, corazón, pulmón. Entonces, abarcamos un grupo grande de enfermedades. Ya. ¿Cuáles son las, digamos, por decir así, las consultas más frecuentes? Bien. Interesante. Y para poder responder bien hay que dividir según las edades, verás. Porque uno asocia reuma o reumatología o problemas reumáticos con personas mayores. Y eso no necesariamente es así. Reumatología se ve desde la niñez hasta la etapa adulta. Y sí, la presentación en personas jóvenes es diferente. En una persona que va desde los 16 hasta los 35, 40 años, vemos más artritis reumatoide, que es una enfermedad inmunológica que ataca las articulaciones. Vemos lupus, que es otra enfermedad inmunológica donde afecta todo el cuerpo. Se ve mucha afectación en la piel, huesos, músculos, riñones. Y vemos también enfermedades como escleroderma, que es una enfermedad de las defensas, contra la piel. Eso sería entonces personas jóvenes. Y en personas mayores, mayores hablamos de 60 para arriba, se ve mucho artrosis. Artrosis que es un término para decir desgaste, que suele ser la causa más frecuente de consulta. Y la osteoporosis, que es la pérdida del calcio en el hueso. Entonces, cada población tiene su enfermedad más frecuente, vamos a decir. Bueno, doctor, justamente creo que hablaste de temas muy, pero muy interesantes y del que podemos extendernos. ¿De cuál podemos hablar hoy en particular? Porque dijiste lupus y nos damos cuenta de que hoy muchas personas dicen que padecen, pero se habla poco. Me gustaría hablarles de lupus, pero me gustaría hablarles un poquito más de artritis. Bueno, hablemos de artritis. Porque el lupus se produce en un porcentaje todavía, si bien es frecuente, pero sigue siendo bajo. La artritis, si yo junto a 100 personas en una cancha de fútbol, a 100 mujeres, probablemente tenga entre 3 a 30 mujeres que tengan artritis. La artritis inicia en etapas tempranas de la vida, generalmente entre 18 a 30 años. Generalmente se despierta después del primer bebé y es una enfermedad degenerativa, deformante, invalidante. Es una enfermedad que el paciente se acostumbra al dolor y tarda en consultar hasta estar muy avanzado. Por eso, a partir del año 2021, el Ministerio de Salud armamos justamente una ley que se nos aprobó y pudimos crear nuestra unidad de enfermedades reumáticas pensando más bien en la artritis reumatoide. ¿La artritis reumatoide por qué es tan importante? Imagínate tener una chica, vamos a hacer un ejemplo, una mujer joven que quiere ser arquitecta y a los 18 empieza a sentir dolores en las manos. No le da tanta pelota porque que va a la facultad que esto, esa mujer en 3 a 5 años va a tener deformidades. Entonces, ¿cómo va a ser arquitecta? ¿Cómo va a ser odontóloga? O vamos a hacerlo más simple, una mamá de casa que tiene 5 hijos a su cuidado que no va a poder trabajar, va a consumir medicamentos y eso va a requerir gastos, internaciones. Entonces, es una enfermedad, como te dije, bastante frecuente que cambia totalmente el proyecto de vida del paciente a largo plazo en lo económico, en lo personal, en lo emocional. Ya, bueno, afecta, doctor, las articulaciones. Sí, es una enfermedad articular básicamente, es causada por las defensas y es muy interesante. ¿Por qué tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Verdad? Tiene que ver con la genética. Es una enfermedad de base genética, entonces uno nace predispuesto y en Paraguay hay algo que llamamos que es bastante, hay mucha endogamia, o sea, casi todos somos parientes, solemos decir, ¿verdad? Es que después del genocidio que tuvimos con la primera guerra, la guerra grande y después con la guerra del Chaco, se mezclaron demasiadas las líneas genéticas y eso hizo que se potencien algunas enfermedades que tienen base genética. Entonces, eso es una explicación por qué hay tanto en el Paraguay. Hay muchas, muchos parientes tenemos entonces. Hay cercanías. Exactamente. Y compartimos la genética. Y después entra el otro factor que es el estilo de vida. El estilo de vida fue cambiando drásticamente en décadas. En décadas se puede notar una diferencia en el tipo de alimentación, en el tipo de actividad física que se hace, en los hábitos tóxicos. Por ejemplo, yo siempre bromeo con mis pacientes y les digo, si yo le traigo a mi bisabuelo y le mando al súper a que me compre algo capaz que él entre, vea un galpón enorme con un montón de alimento y salga sin ninguna cosa porque no entendió qué es lo que tenía que comprar porque cambió tanto la alimentación en los últimos tiempos y es una enfermedad que tiene alto impacto debido a la alimentación. Entonces, la artritis es una enfermedad genética. Es más en mujeres. Por cada tres mujeres que tiene, tiene un varón. Es destructiva porque lo que produce el cuerpo a través de las defensas son sustancias que son como unas suciedades que se pegan en las articulaciones y como un cupi y le va comiendo los huesos. Entonces, es crónico, despacito. El paciente no se siente por meses y toma un analgésico, toma algo y hace pasar, y hace pasar, y hace pasar hasta que se acostumbró. Y cuando llega la consulta o hablas y son tres años de dolor, dos años de dolor, empiezan a haber deformidades. Entonces, es una enfermedad lenta, traicionera, deformante y tiene tratamiento. Por eso creamos ese programa de enfermedades reumáticas de artritis porque hay remedios que son casi 100% preventivos en las deformidades, en los dolores. Doctor, ¿cómo se manifiesta y qué es lo que debe tener en cuenta una persona que a lo mejor está padeciendo? Pero, decía una cuestión que creo que generalizamos. Cuando hablamos con el médico de cualquier especialidad, siempre coinciden en que tenemos esa mala costumbre de no ir a consultar hasta que... Exactamente. Eso está muy arraigado en... Bueno, pensemos que anteriormente no teníamos tantos médicos y entonces culturalmente en la zona rural era solucionamos como podíamos, ¿verdad? Que el vecino te dice esto, que la abuela te dice esto y tomamos y pasó, pasó, estamos felices, no nos vamos al médico. Pero en esta enfermedad eso es contraproducente. Inicia despacito con dolores articulares. Dolores en las articulaciones de... Principalmente las articulaciones chiquitas, manos y pies. Un dolor insidioso, despacito empieza. Más que nada parece yejri o rigidez que se da en la mano. Parece la mano más dura. Entonces, por ejemplo, para una persona de 60 que te diga que la mano está rígida, está medio normal. Normal. Pero una chica de 18, de 20, que amanezca, le cuesta cerrar la mano. Después se le suman dolorcitos en las articulaciones de manos, pies, rodilla, tobillo, codo y hombro. Esas serían las articulaciones que afectan. Suele tener un curso aditivo, o sea, se suma. Empezó una mano, pasó a la otra mano, a la otra rodilla. Y yo le diría a cualquier paciente, a cualquier persona que presente este tipo de dolor, por más de dos semanas o tres semanas, se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar el por qué. No es normal, o sea, el ser humano no está diseñado para tener dolor. No es normal que 10, 15 días nos esté doliendo algunas cosas, alguna articulación. Entonces, esa es la llamada a atención. La manifestación inicial es despacito, insidiosa, con dolores de pequeñas articulaciones que se van sumando hasta que produce hinchazones en las articulaciones. Le cuesta cerrar la mano, le cuesta extender toda la rodilla. Y esa sería la manifestación inicial. En las formas más graves ya afecta la sangre, afecta el intestino, afecta el aparato circulatorio. O sea, pero eso ya vemos después de mucho tiempo. Entonces, resumen así, dolor articular que se va sumando de más de dos semanas, hay que prestarle atención. Ya, doctor, y se manifiesta, decía, desde temprana edad. Sí, puede aparecer en niños, adolescentes, adultos y ancianos. Es más frecuente, generalmente 18 o 45 años. Ese es el pico máximo se da, pero aparece a cualquier edad. Y les hablé, como te dije, de 3 a 5 años se vuelve destructivo. Entonces, no hay que menospreciar esas señales del cuerpo. Y el tratamiento, doctor, a medida que se da un diagnóstico temprano, es mucho mejor. Y ahí esa es la parte que causa demora. Porque el tratamiento tiene remedios curativos, se llaman modificadores de la enfermedad y remedios calmantes. Que maquillan la enfermedad nada más. Y cuando uno se automedica, maquilla la enfermedad. O sea, la gente accede a medicamentos que vienen preparados. Porque la industria farmacéutica te ofrece muchas opciones y algunos son preparados que traen corticoides y calmantes antiinflamatorios. Toma uno, es barato y a esa paciente 5 o 6 días no le duele nada. Entonces dice, ah, me siento mejor. Vuelve a tomar uno y alargamos 6 meses a un año y la consultan de esa forma. Entonces hay que entender que sí hay remedios curativos, modificadores de la enfermedad. Y el problema es que tenemos acceso libre a los calmantes. Doctor, decía que ustedes impulsaron una ley justamente porque... Sí, porque vimos en la consulta y los que hacemos medio hospitalario, no solo el medio privado, veíamos gente que viene... Por ejemplo, hoy he visto pacientes que vienen, por ejemplo, de San Rafael del Paraná, que vienen de Romero Pereira, o que vienen de Cazapá. O sea, en esta zona tenemos una influencia de Misiones, Cazapá, Alto Paraná e Itapúa terminan confluyendo. Porque los especialistas están muy polarizados, muy nucleados en Asunción y el interior estamos un poco libres. ¿Y qué veíamos? Mujeres que tienen 2, 3 hijos de la zona rural jóvenes, de 35, 38 años, que al verle vos le veías de 60 básicamente. Y le veías que llegaban con dificultad para ponerse la blusa y cuando vos hablas le preguntan, ¿te puedes poner el corpiño? No, mi marido ya me tiene que poner 38 años y nada más estábamos hablando. Mi marido ya me pone el corpiño, abrir una gaseosa ya es imposible, los picaportes se vuelven difíciles. Y entonces empezamos a darnos cuenta que teníamos que impulsar algo porque si bien el tratamiento no es caro, es 100 mil al mes, ponerle que poniendo números, pero hay personas o poblaciones que el acceso al médico es diferente y el acceso al medicamento, imagínate, es mucho más difícil. ¿Y esa mujer viene arrastrando así más o menos cuántos años ya esa enfermedad? La demora diagnóstica en promedio está de 2 a 5 años, o sea con etapas de deformidades ya le llegamos a ver. Las deformidades pueden ser microscópicas, o sea vos ves en el estudio, en la radiografía o ya ves a simple vista también. Doctor, decía usted un número y habla de números altos, o sea que de 100 mujeres decía que aproximadamente ¿cuánto? Hasta 30 podemos encontrar en nuestro medio, varía según las poblaciones genéticas, pero seguro, seguro, si yo agarro junto a 100 mujeres en una cancha, como siempre le digo a los pacientes, 3 voy a encontrar sí o sí y hasta 30 puedo encontrar, o sea 3% hasta el 30% dependiendo de la población. Exactamente, depende de los factores genéticos que se dan. Hay poblaciones que por ejemplo tengo zonas donde toda una familia, toda la primada viene a consultar y cosas así porque el factor genético es importante. Ya, eso podemos hablar de una evaluación regional teniendo en cuenta lo que mencionaba, Itapúa, Cazapá, Alto Paraná y parte de lo que es la región. Doctor, agradecemos esta presencia y me parece muy pero muy importante y mencionamos de vuelta lo del mes de octubre que es el mes de... de la concienciación de las enfermedades reumáticas, es hacer visible también un problema que dejamos pasar a veces o... esa ama de casa que tiene, siempre uso ese ejemplo, tiene 5 hijos, está muy ocupada para atender su dolor y ese dolor lo que tenemos que atender porque si no, de esos 5 hijos no van a poder disfrutar de su mamá y van a tener que cuidarle a la mamá muy temprano básicamente. Doctor, generalmente también muchas veces decía las famosas recetas caseras y demás y también está aquello de que el famoso que solemos escuchar decir porque toqué agua caliente y agua fría por eso nomás estoy teniendo el dedo que me duele todo y a lo mejor puede ser una señal de alerta. Si lleva más de dos semanas la pasmadura señora, no es solo pasmadura, hay que prestarle atención a ese. Doctor, agradecido por esta visita, usted está en la Trinidad, ¿a qué día? Estoy en la Trinidad los días martes y viernes. Martes y viernes. ¿Cualquier consulta, número de teléfono para contactos? El de la Trinidad, cuando los sanatorios a ellos nos contactan, nos rastrean, nos explotan un poquitito. Perfecto, qué gusto. Gracias doctor por esta visita y cualquier momento le vamos a estar llamando otra vez el doctor Pedro Babak Blosek con nosotros. Y bueno, un agradecimiento al querido Héctor Landaida que nos está acompañando también, coordinando un poco también la parte de los invitados y por supuesto la parte de prensa y nos sirve muchísimo Héctor. Así que gracias por el aguante, un gran amigo, compañero también. Igual doctor, agradecido por esta visita y por ese excelente dato que nos está dando para hablar un poco en este caso sobre reumatología. Muchísimas gracias y le esperamos pronto doctor, a las órdenes. Con mucho gusto. Bueno, seguimos nosotros con el programa con más recomendaciones. Bueno, súper interesante la charla con el doctor a tener en cuenta y como siempre, ¿verdad? No esperar a último momento cuando ya estamos apenas para ir a consultar porque esa es una mala costumbre, lamentablemente, que tenemos. Ahora yo quiero hacerte esta invitación para vos que querés seguir estudiando, te querés seguir formando. La Universidad Autónoma de Encarnación te ofrece muchísimas opciones con sus programas de posgrado. Por ejemplo, esta especialización en educación inclusiva dirigida a educadores y profesionales con título universitario en modalidad presencial, modalidad híbrida que te están ofreciendo también. Estudia un posgrado de calidad en la UNAE, inscribite hoy y empeza este mes. Llama gratis al asterisco 5454 o comunicate al WhatsApp 0983-7962-59. Las clases se dictan en el campus urbano de la UNAE sobre Padre Creuser entre Honorio González e Independencia Nacional. Y también te quiero invitar a vivir esta gran experiencia en el Bus Party de Encarnación Diversión Asegurada. Hacés un recorrido por la ciudad, por las costaneras, las playas, con buena música, DJ a bordo, luces y maravillosas vistas panorámicas. Además, una buena opción para celebrar cumpleaños, último primer día, encuentros de amigos, despedidas de solteros, casamientos, lo que quieras celebrar. Para reservas, comunicate al 0992-360-754. Bus Party de Encarnación. Señoras y señores, mucha atención con esta noticia. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Mariano López, soy periodista, siempre doy noticias y les cuento que estoy muy feliz porque vamos a tener la oportunidad de conocernos, de compartir ahí una encarnación en este curso imperdible de cómo se hace un noticiero. En mi caso, vamos a hablar de lo que es el trabajo en la calle, cómo se hacen las coberturas, de qué manera contar las diferentes situaciones que se pueden presentar. Así que te espero, no te olvides y anotarte ya para este supercurso Encarnación. ¡Pum! ¡Vete, va a ser todo bien ahí! ¡Nos vemos! Conocé la leche con fibra activa en su nueva presentación. Tiene el porcentaje ideal para un balance digestivo correcto. Enriquecida con vitaminas A, D y calcio. ¿Qué esperas para probarla? Los colonos, lo mejor, todos los días. ¡Viví, sentí, avanzá, lográ todo lo que te propongas! Dolor Rumin es el analgésico antiinflamatorio que mejora tu día. Dolor Rumin, la vida sin dolor. Este 8 de octubre llega la segunda edición de la corrida de Dolor Rumin, 5 y 10K, a la costanera de Asunción. Seguinos en las redes sociales para más información. ¡Desafíate y participá de esta gran experiencia! Dolor Rumin, la vida sin dolor. Firme S.A., servicio de vigilancia y seguridad privada, confiabilidad, rápida respuesta, servicio de monitoreo permanente y personal altamente calificado. Una empresa del sur al servicio del país. La Sirenita anuncia su super sorteo, la previa de fin de año. 30 fabulosos premios. Sortea el 15 de noviembre. Los momentos especiales se celebran con flores. Hace tus pedidos al 0983-1284-79. Estamos sobre General Artigas, Casi Constitución Nacional. Florería, las orquídeas, arte en flores. Seguimos cargados de millones de vueltas porque estamos de fiesta aquí en el SNT. No te olvides que vos podés sumarte a esta gran celebración. Envía SNT al 2222 y podés llevarte uno de los dos premios de 5 millones de guaraníes. Así, dos personas van a ganar 5 millones de guaraníes. Y también podés participar del fabuloso Día Picanto 2024-0 Kilómetro que tenemos para vos. Sumate a esta fiesta. Vos podés celebrar con nosotros. ¿Cómo? Muy fácil. Envía SNT al 2222. 3.350 millones en premios con CMT. Salen 50.000 dólares cash en más de 100 premios. Y un robusto y sofisticado Jeep Compass 0 Kilómetro para las aventuras más divertidas. En El Poderoso con solo 12 aciertos. 2.000 millones de guaraníes más un Audi Q2 0 Kilómetro. ¿Ya pensaste en qué vas a invertir tanto dinero? 2.000 millones de guaraníes más un Audi Q2 0 Kilómetro. El pozo más grande de los bingos. CMT. El Poder de Cambiar. ¡Chepo de Moí! Esa noticia de la calle pasa por un largo proceso para formar parte de un noticiero. En este curso vas a aprender y por sobre todo practicar cómo se hace un noticiero. Esta es una excelente oportunidad. Inscribite que ya estamos iniciando. ¡Suscríbete al canal! 10 de la mañana con 49 minutos. Así está. Se está despejando completamente el día aquí en la ciudad de Encarnación. Muy linda la mañana. Y nosotros de a poquito nos vamos acercando al mediodía. ¿Qué van a comer hoy? Cuéntenme al WhatsApp. Enseguida vamos a estar leyendo mensajitos. ¿Y será que recibimos algunos memes y stickers referentes al mundial? Enseguida vamos a estar revisando el WhatsApp. Y no te olvides que si querés divertirte, pasarla bien, un lindo momento con amigos, con familiares, el Bus Party es una buena opción. Tenés recorridos por toda la ciudad de Encarnación, por las costaneras, las playas de la ciudad, con buena música, DJ a bordo, luces, maravillosas vistas panorámicas. Además, es una buena opción para celebrar cumpleaños, UPD, encuentros con amigos, despedidas de solteros, casamientos, lo que vos quieras celebrar. Bus Party, podés hacer tus reservas al 0992-367-54. Y también te quiero recordar que si querés un buen servicio de internet, Giganet es la solución. Está revolucionando el ADN del internet. Tiene sus oficinas en Ciudad del Este, también en Encarnación. Si querés visitarla de acá, podés ir Mariscal Estigarribia, casi Avenida Caballero. Te cuento que hay planes desde 120.000 guaraníes con instalación gratuita. Giganet está revolucionando el ADN del internet. Y te recordamos que hasta las 11 tenés tiempo para llamar, inscribirte ya al curso Cómo se hace un noticiero. Porque si no lo hiciste, estás desaprovechando esta gran oportunidad de tener el 30% de descuento en nuestro curso Cómo se hace un noticiero. Vamos a tener clases maravillosas, muy completas, con teoría, con mucha práctica. Vas a tener la posibilidad de compartir con todos los compañeros del SNT, C9N y Sur TV para aprender juntos. Vamos a aprender muchísimo. ¿Cómo se hace un noticiero? La preproducción, la producción, cómo es estar en un programa en vivo, cómo es la postproducción, hacer un material en exteriores, ver qué es lo que se va a informar, qué información vamos a llevar a la pantalla. Todo eso y tenés la posibilidad hoy de tener el descuento del 30% si llamas a estos números de teléfono ahora. Tenés que llamar ahora y decir estoy viendo el programa. Ahora Marian me dijo que tengo 30% de descuento y ya automáticamente accedes para inscribirte también a este curso Cómo se hace un noticiero. Tenemos ya muchísima gente que se anotó, que se agendó y por supuesto va a aprovechar esta gran oportunidad para aprender muchísimo. Bueno, también tenemos esta información para compartir con todos ustedes. Hablamos de un joven padre de familia que hoy está rifando su terreno para poder llevar a cabo una cirugía. Él tiene problemas cardíacos, es del distrito de Camburetá y está acudiendo a nuestro medio también para poder llegar a más personas y poder vender esta rifa, juntar el dinero necesario para poder someterse a una complicada cirugía. Compartimos con ustedes la historia de este joven padre. Tengo que operar el corazón, es una cirugía de corazón abierto y pusimos en venta en un inicio, era un terreno que tenemos. Es difícil conseguir el capital, el monto, el coste del terreno, como no conseguíamos compradores, acudimos a lo que sería la rifa. Tengo una hija de cinco años, mi familia, mi esposa, mi mamá, y peleamos por ellos, el día a día, todos los días uno sale a trabajar por la familia realmente, y yo creo que saldrá todo bien. Este es el terreno que Marcos y su familia están rifando para costear esta cirugía a corazón abierto, cuyo costo en la Argentina oscilarían los 12 mil dólares americanos. En Paraguay no tuvo una solución inmediata y teniendo en cuenta la urgencia del caso, no tuvo de otra que ofertar este terreno y también realizar otras actividades. Tiene un costo de 50 mil guaraníes, un terreno que está en Arroyopona, sector Santa Lucía, y la idea de esto es poder recaudar los 12 mil dólares que me solicitaron para la cirugía. Si bien tal vez consiga yo en un hospital aquí, si va a ser en un público el tiempo sería mucho, hemos extendido dentro de tres meses aproximadamente que me tengo que ir a consultar, y después de ahí es que van a ver si en cuánto tiempo me pueden hacer la cirugía. Según varias opiniones ya de médicos me dijeron que debo hacerme lo antes posible, y la opción más rápida hasta ahora es posada. Desde el mes de abril, desde el mes de abril que tuve las palpitaciones fuertes, y fui a consultar y me dijeron que es un soplo. Si bien es algo con lo que uno nace, en algunas personas se manifiesta recién a los 20, 50 o 60 años, en mi caso a los 30 años se manifestó, si me dicen que los síntomas van a ir aumentando ahora que ya tengo estos mareos, que inclusive seguramente me puedo desmayar y esas cosas, porque va a ir aumentando, eso es lo que me dijeron los doctores. Bien, tengo amigos que organizaron torneos futsal, que están organizando para poder ayudar, todo lo recaudado, bienvenido sea, y para poder llegar a la meta lo antes posible y poder someterme a la cirugía. Si usted quiere ayudarle a Marcos para que pueda someterse a esta cirugía de manera urgente, puede comunicarse al número que aparece en pantalla o adquirir la rifa que se encuentra en circulación. Compartíamos la historia de este joven padre y lo difícil que es siempre que hablamos de salud y más todavía de casos delicados, complicados, como el de él, es en donde decimos, bueno, a cualquiera de nosotros nos puede llegar a tocar y podemos llegar a necesitar, porque lamentablemente en cuanto a salud necesitamos mucho, nos faltan muchas cosas y como en el caso de Marcos, muchas personas que tienen que salir a poner en venta, rifar, rematar, regalar prácticamente su esfuerzo de toda la vida para poder someterse a cirugías o a tratamientos médicos. Para las personas que deseen ayudar, pueden comunicarse al 0972 527 744. Está rifando su terreno y también cualquier tipo de ayuda que puedan acercar a Marcos y su familia serán bienvenidas. Cambiamos de tema y tenemos que ir con algunos mensajitos porque ya nos estamos despidiendo. Cuatro minutitos nos separan de las 11 de la mañana y vamos a ver qué nos cuentan por ahí nuestros televidentes. ¿Qué nos enviaron en esta mañana? Tenemos nuestro WhatsApp 0981-889-111. Buenos días, saludos a la bella encarnación desde Lambaré. Excelente jornada. Saludos para Carlos. Muchas gracias. Buen día, buen día, buen día. Reportándose nuestros televidentes. Tempranito ya. Hola, buen día. De acá estamos viendo desde Emburicá, familia Dennis. Todos los días, mañana y tarde, estamos atentos. Quería saber hasta cuándo tengo tiempo de retirar a mi bebé. Su premio. ¿Qué ganó tu bebé? Muy bien. En ese día leemos más mensajitos, pero ahora te quiero recordar que si querés vivir una experiencia única en la ciudad de encarnación, hotel y casino carnaval es una buena opción. Elegantes habitaciones con vistas al lago y la ciudad, biletas climatizadas, gimnasio, spa, sauna. La noche puede iniciar en el majestuoso casino en donde te encontrás con toda la diversión. Más de 170 máquinas, tragamonedas, ruletas, mesas de póker, blackjack, punto y banca y póker caribeño. En encarnación, la diversión y el descanso están en un solo lugar. Hotel y casino carnaval en la avenida Irrazábal y general Cabañas, encarnación, Paraguay. Últimos dos minutitos para que llames a los números que aparecen en pantalla y aproveches el 30% de descuento en nuestro curso Cómo se hace un noticiero. Tienes tres números habilitados. Podés llamar, podés comunicarte vía WhatsApp y decir, bueno, ahora mismo que tenés dos minutos de aprovechar este 30% de descuento. El curso arranca este mes y vos todavía tenés tiempo de ser parte. Vamos a tener clases prácticas muy completas de la mano de los propios compañeros del canal con años de experiencia ya. Y lo más importante de todo es que no importa si no terminaste el colegio, no importa si no tenés carrera universitaria, vos igual podés acceder a este curso que está avalado por la Universidad del Norte, la Uni Norte del Paraguay y por supuesto la familia de Sur TV. Tenés la oportunidad de aprender muchísimo. Vamos a aprender todos juntos muchísimas cosas súper interesantes de cómo se hace un noticiero. Así que no desaproveches. Último minutito para el 30% de descuento de nuestro curso Cómo se hace un noticiero. Te esperamos. Y ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hoy a las 18 horas, Sur Noticias con toda la información. Un gran equipo que te informa hasta las 19.30 y mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 9. Buen resto de jornada. Chau, chau. La Fuerza del Sur fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas para Lácteos Los Colonos.